Esta sana distancia es en oficinas y áreas de producción, las barreras físicas como la que tenemos aquí que debe de ocurrir. Antes había poca delimitación, había mucha posibilidad de encuentro y de contagio y después tenemos que irnos acostumbrando a este tipo de barreras, sobre todo en las partes laterales y en las partes frontales. Y también en la siguiente, en las áreas de producción, no solamente en las oficinas, por ejemplo, quienes llevan a cabo procesos productivos que implican la presencia de una persona frente a una máquina, también tienen que tener este tipo de barreras. En las salas de juntas, principalmente, cuando realmente sea imposible tener una teleconferencia, pues entonces en las salas de juntas tienen que estar señalados los lugares donde se deben de sentar las personas. Y lo mismo las señalizaciones frente a equipos, por ejemplo, uno clásico, una fotocopiadora, que implica que muchas veces la gente hace fila para sacar una copia, bueno, pues tendrán que tener una delimitación, como decía el secretario Moctezuma. No son señaléticas o señalizaciones complejas, simplemente es delimitar el espacio para lograr la sana distancia. ¿Cuáles son los equipos fundamentales? Los cubrebocas y también la protección ocular o facial. Por eso trajimos ese ejemplo que nos lo proporcionó una de las empresas, Hitachi, que hace autopartes de la industria automotriz. Por ejemplo, estas caretas en los lugares donde esto sea posible tener y los cubrebocas. Esto es muy importante también para todas aquellas empresas que tienen relación con clientes, por ejemplo, un banco. Afortunadamente, en muchos de los bancos existe una barrera física, cuando existe la barrera física no es necesario, por ejemplo, la protección facial, sí el cubrebocas, pero no la protección facial. Donde no es posible tener una barrera física, por ejemplo, en una gasolinería, entonces se tiene que tener el cubrebocas y el protector facial.